Aunque Tim Golden podría disfrutar el debate, no aparecerá en el programa matutino, así respondió el editor en jefe del medio ProPublica, Stephen Engelfer, a la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista. Lo anterior, luego de que en ese medio se publicara un reportaje que señala supuestas aportaciones del narcotráfico a la campaña presidencial de AMLO en 2006, en una publicación el editor en jefe del medio respondió que el reportero hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo, pero no hubo respuesta. Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia, junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos, se lee en el texto. Refirió que ha solicitado una entrevista con López Obrador sobre la historia y las preguntas que plantea, e indicó que hablarían con él como lo harían con otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de la mañanera que él llama ¿Quién es quién en las mentiras? Esto luego de que López Obrador retó a Golden a ir al Palacio Nacional en la Ciudad de México para responder preguntas sobre los orígenes del reportaje. ¿Por qué se escribió? ¿Y la identidad de sus fuentes en Estados Unidos y México? Esperamos que López Obrador nos conceda una entrevista, pero de cualquier manera seguiremos escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política estadounidense, sostuvo el editor.